... Diario El Mundo surge el 6 de febrero de 1967. Su fundador fue don Jorge Borja Nathan, quien delegó en el doctor Waldo Chávez Velasco la dirección del periódico en sus primeros años de vida. No se pensaba en competir a la entrada con los otros periódicos, principalmente con los periódicos grandes, la prensa y el diario de hoy. El latino era un poco más pequeño. Pero decidimos que saliera por la tarde. Entonces, era un vespertino que nunca había existido en el país. Además de surgir como un periódico vespertino, con el particular eslogan, las noticias de hoy, hoy mismo, se implementó una nueva modalidad de contratación del personal de prensa. Esto tuvo frutos en la calidad de la información. En vez de pagar salarios fijos, cada noticia del periódico, según su importancia, fuera escrito o en fotografía, tenía un precio, tenía un valor. Esto para El Salvador era asombroso en ese momento, ¿verdad? El periodista estaba acostumbrado a ganar un salario y nada más. Entonces, el periodista del mundo fue distinto. Durante casi 37 años, Diario El Mundo se ha mantenido como uno de los principales periódicos vespertinos del país. Para quienes trabajan en este medio de comunicación, el bajo costo y la síntesis de los acontecimientos más importantes son factores que vuelven atractivo el periódico. que lo barato le gusta a la gente. Le gusta comparar, por ejemplo, que el periódico vale 20 centavos de dólar y los periódicos de la mañana valen casi medio dólar o medio dólar. Entonces, ven una diferencia ahí. Somos un vespertino que busca fundamentalmente dar las noticias de hoy, hoy mismo. Esa es una de las características básicas de nuestro trabajo. Una segunda cosa tiene que ver con el empaquetado de la información. Nosotros intentamos poner toda la información en unas maquetas bastante específicas, muy concretas, para que el lector esté suficientemente informado sin tener que leer 2, 3, 4 o 8 páginas. En la actualidad, el periódico pone en circulación 38 mil ejemplares distribuidos en todo el territorio nacional. El compromiso de quienes laboran en este vespertino es seguir llevando la noticia de manera veraz y atractiva a la población salvadoreña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!